Aplausos En presentarle a ustedes después de su rotundo éxito en Bellas Artes Este concierto que será paseado por cada una de las provincias de la República Dominicana Tenemos el privilegio de que comienza después de Bellas Artes por Nueva York Señoras y señores, con nosotros nuestro cantautor de la patria Maragüed Bidia Aplausos Llegan los cielos de patro dejo En la patro dejo con pura idea Y con su sangre, nobles en pie, la llamamos de la libertad, su sacrificio que Dios vendió, la patria entera conquistará. Como venables, a los valientes, que allí trajeron por la libertad. Catorce de uno, con rostra de esta nación, sus ángeles de mar, en la nueva cultura, en la misma vida. La heroína sin igual, su grito vibrante, es el grito de la patria inmortal. Llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro imperial. Y con su sangre, nobles en pie, la llamamos de la libertad, su sacrificio que Dios vendió, la patria entera conquistará. Como venables, a los valientes, que allí trajeron por la libertad. Pidiendo de urgencia un puente, por donde cruzaré el río. Ayer encontré la lente, sencilla del camponino, toda de pie sobre el puente, ahora pidiendo el río. Ayer encontré la lente, sencilla del camponino, toda de pie sobre el puente, ahora pidiendo el río. Ayer encontré la lente, sencilla del camponino, toda de pie sobre el puente, ahora pidiendo el río. Ayer encontré la lente, sencilla del camponino, toda de pie sobre el puente, ahora pidiendo el río. Ayer encontré la lente, sencilla del camponino, toda de pie sobre el puente, ahora pidiendo el río. Ayer encontré la lente, sencilla del camponino, toda de pie sobre el puente, ahora pidiendo el río. Ayer encontré la lente, sencilla del camponino, toda de pie sobre el puente, ahora pidiendo el río. Ayer encontré la lente, sencilla del camponino, toda de pie sobre el puente, ahora pidiendo el río. Ayer encontré la lente, sencilla del camponino, toda de pie sobre el puente, ahora pidiendo el río. Ayer encontré la lente, sencilla del camponino, toda de pie sobre el puente, ahora pidiendo el río. Quiere enredarme en la costa Que dice el pueblo que no Mi gran daño se negocia El experto en el daño Lo pinta color de costa Que dice el pueblo que no Mi gran daño se negocia No! Mami, Nanga! No! Te amo, no! 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 Gracias.